El Director es una empresa de Big Data, que principalmente lo que hace es tener información en tiempo real de distintas áreas de una empresa o distintos datos que tenga la compañía para, en un cuadro integral de mando, el dueño o un gerente pueda visualizar la información de todo su negocio. Tenemos tres tipos de servicios. Tenemos el ERP, que básicamente es una caja modular donde el cliente define qué módulos quisiera tener. Tenemos también el tema del BI, que básicamente lo que hace es hacer los reportes, las gráficas que quiere ver el dueño o el gerente de una empresa. Y tenemos el bot. El bot es una nueva tecnología que salió. Lo que principalmente hace es que reemplaza la tarea rutinaria humana. Invitamos a todos los empresarios a que hagan sus consultas. Nosotros estamos haciendo demostraciones con los datos que tengan. Y nada, esperamos que esta herramienta sea de utilidad para toda la gente de Chile. ¡Gracias! ¡Gracias!